Puedo asegurarte que las historias que oigas sobre ese hombre, si algo tiene, es que se quedan cortas. Es un placer volver a verle, señor Wick. Una vez mató a tres hombres en un bar. Con un lápiz. Lo sé, he oído esto. ¡Con un puto lápiz! ¿Quién coño hace eso? El arte es dolor, la vida es sufrimiento. Díselo a todos. Venga quien venga. Sea quien sea. Los mataré. Los mataré a todos. ¿Qué podemos hacer con John Wick? ¿John? Reglas y consecuencias. Al parecer todos sufren por las consecuencias de sus actos. Necesitaba al hombre del saco. Necesitaba a John Wick. Buenas tardes, señor Wick. Nunca había visto a un hombre luchar tanto para acabar donde empezó. ¿Deseas vivir con el recuerdo del amor? O al menos la posibilidad de ganármelo. Puedo darte otra oportunidad para ganarte una vida. Aunque podría no ser la vida que deseas. Y tú, Jonathan, haz lo que mejor sabes hacer. ¿Y qué es? Cazar. John, eres increíble. ¿Agotado? Tú solo contra todos, claramente con dolor. Y aún así has vencido a mis estudiantes. Creo que entenderá las repercusiones si sobrevive tanto desde arriba como desde abajo. Lo último que necesitamos es que el señor Wick nos haga una visita nocturna. Por el bien de ambos, asegúrese de que la situación va a quedar subsanada. Ahora, quiero rezar firme. Para pagar por lo que he hecho, busco un encuentro con aquel que está por encima de la mesa. Orden y reglas. Usted ha roto las reglas. La alta mesa le ha marcado para morir. ¿Por qué iba a dejarle salir de aquí con vida cuando su vida ha sido, por sus propios actos, desperdiciada? Completa un encargo para nosotros y tu descomunión será revertida. El contrato abierto se cerrará. Se te permitirá seguir viviendo no libre bajo la mesa, sino vinculado a ella. Haciendo lo que sabes hacer durante el resto de tus días. No es hombre de muchas palabras. Estoy dispuesto a servir. Prestaré mis servicios. Muy bien, hijo. Deja a un lado tu debilidad y reafirma tu lealtad a la mesa. El señor Wick se ha ido. No, ya ganará muy lejos. Ojo por ojo, John. Temes el castigo eterno, John. No me ha entendido. Me refiero a que ya no está en la calle. Por el bien de ambos, asegúrese de que la situación va a quedar subsanada. Desde luego.